Pues estaremos muy pendientes de todo el desarrollo de los logros de los artistas en el tema del cine tabasqueño. Pero en otros temas, fíjense que oferta académica importante es tiempo precisamente en el que los jóvenes pues están terminando los chamacos la preparatoria, en dónde van a estudiar, qué van a estudiar. Pues hay que mencionarle a nuestro público que afortunadamente acaba de llegar una universidad de mucho renombre a nivel nacional y nos acompaña quien está al frente del campus acá en Villahermosa, es el señor José Hugo. José Abundis, quien es director de la Universidad Vizcaya de las Américas, el campus aquí en el estado de Tabasco, en la ciudad de Villahermosa. Y ellos nos van a hablar acerca de todo esto, precisamente próxima apertura, la universidad, cuántas carreras, cómo pueden entrar, cómo hay que ingresar y todo lo que tiene que ver con esta Universidad Vizcaya de las Américas. Pues bienvenido, ¿cómo está José Hugo? Qué gusto tenerlo en este día. ¿Qué tal? Muy buen día, muchísimas gracias. Feliz y contento de estar aquí y de haber llegado ya a Villahermosa. Pues platícanos, me decías más de 20 años ya de estar en nuestro país, la Universidad Vizcaya de las Américas. Cuéntanos un poquito y cómo deciden llegar a Tabasco. Claro que sí, pues como bien comentábamos, somos una institución educativa que acaba de llegar aquí a la ciudad de Villahermosa, pero tenemos una institución que ya cuenta con 24 años de trayectoria. Tenemos presencia en 17 estados de la República y este es el campus número 34 del sistema Vizcaya a nivel nacional. Ahora cuéntanos, ¿cuáles son las carreras y cómo pueden entrar o cómo pueden ingresar los jóvenes que precisamente vienen saliendo de la preparatoria? Y es una oferta académica diferente. Cuéntanos un poquito de esto. Claro que sí, pues como bien te comentaba, además de tener presencia a nivel nacional, somos una institución que viene con 12 planes de estudio. Son 12 licenciaturas las que estamos ofertando. Vamos a contar con dos modalidades. Entonces, contamos con un sistema escolarizado, pero también contamos con un sistema sabatino que se adapta perfectamente para gente que ya trabaja. Oye, ¿y esas carreras cuáles son? Algunas si nos pudieras mencionar. Es amplio el campo, la verdad, laboral. Muchas veces yo considero que es una etapa, no difícil, pero en el tema de la vocación, cómo tiene que haber concordancia entre lo que nos gusta o a lo que nos gustaría dedicarnos. Yo creo que eso es importantísimo. Y también otro muy importante que luego es parte crucial para que los jóvenes decidan qué quieren estudiar, cuáles son las necesidades también del tema de la sociedad, qué es lo que más se ocupa. Yo he escuchado mucho el trabajo de ustedes. Creo que va mucho al tema de la enfermería y hay otras carreras también importantes. Sí, aquí en el sureste tenemos presencia con diferentes planes de estudio. Aquí en Campus Villahermosa vamos a tener carreras como administración de empresas, comercio internacional y aduana, contaduría pública, derecho, ciencias de la educación, gastronomía. En el área de salud vamos a tener nutrición, psicología, fisioterapia y también vamos a contar con las licenciaturas en arquitectura, lengua inglesa y ingeniería civil. Oye, pues son bastantes. Es muy amplio el campo, la verdad, de estudios de la Universidad Vizcaya de las Américas. ¿En dónde se encuentra ubicado? ¿En dónde estará este campus? ¿Y cómo los podemos ubicar también en redes sociales, Hugo? Cuéntanos. Claro, les hacemos una cordial invitación a que nos visiten. Créanme que las instalaciones y el equipamiento que maneja Universidad Vizcaya es muy superior al que normalmente ubicamos en una institución educativa. Nosotros estamos ubicados aquí muy cerquita. Estamos en Avenida Prolongación 27 de Febrero entre Paseo Tabasco y Paseo Sumacinta. Me decías que muy cerca de las instalaciones de Radio Corat o casi casi frente al fraccionamiento Galaxia, ¿no? Justamente. Aquí en Tabasco 2000, una zona muy concurrida también de mucho tráfico. Exactamente, muy céntrica, de muy fácil acceso, muy segura. Estamos a un costado prácticamente de Radio Corat. Es un edificio ahí de tres niveles. Ya está la fachada lista. Es más, las instalaciones ya están listas. Yo les hago una cordial invitación nuevamente a que visiten las instalaciones. Pueden llegar directamente o también pueden agendar una cita. Nos pueden buscar a través de redes sociales como Universidad Vizcaya Villahermosa. Estamos ahí de lunes a viernes. Estamos desde las ocho de la mañana hasta las siete de la noche. Y también los sábados y domingos estamos atendiendo de nueve de la mañana a dos y media de la tarde. Oye, Hugo, ahorita comienza todo el tema de sacar las fichas, de presentar los exámenes. ¿Cuándo comienzan curso? Y si hay oportunidad de que los jóvenes de Tabasco estudien. ¿Todas estas carreras ya están, pues, de cierto modo funcionando? Todas, absolutamente todas. Nosotros arrancamos fecha de inscripción desde el mes de abril. Ahorita yo les invito a que se acerquen con nosotros porque hay una realidad que siempre hay tendencia en unas licenciaturas más que en otras. Entonces, si realmente tienen curiosidad por alguno de nuestros planes de estudio, que se acerquen, que pidan informes con nosotros. Y, pues, porque prácticamente nosotros estamos por cerrar inscripciones en el mes de agosto. Bueno, redes sociales ya para finalizar, José Hugo, si nos las puedes compartir. ¿Algún teléfono también para más información? Claro que sí. Nos pueden ubicar, como les comentaba, como Universidad Vizcaya Oficial. Si es directamente aquí en la ciudad de Villahermosa. En Facebook aparecemos como Universidad Vizcaya Villahermosa. Y también nos pueden contactar a través del WhatsApp, que es 9931-942437. Ahí está apareciendo también para que nos manden un mensajito. Ahí pueden agendar una cita para un recorrido personalizado por todas las instalaciones. Conozcan los laboratorios de fisioterapia, cámara GESEL, sala de juicios orales. Tenemos una sala de vinos, cocina caliente, repostería, la biblioteca, canchas. Todo lo que tiene que ver con las instalaciones de Universidad Vizcaya, Campus Villahermosa. Pues bienvenida a la Universidad Vizcaya de las Américas a este día a Televisión Tabasqueña. José Hugo Abundis, director general de la Universidad Vizcaya de las Américas, Campus Villahermosa. Muchas gracias. Ya escucharon todas las licenciaturas, todos los laboratorios y el equipo con el que sus hijos pueden salir muy bien preparados. Son campo laboral, la verdad, bastante competido. Pero qué mejor que prepararnos con una institución universitaria de tanto renombre a nivel nacional. Nos tenemos que ir a la pausa. Regresamos con más a este día. Regresamos con más a este día.